Bueno, Alejandro, partido suspendido, venían igualando 1-1 ante San Lorenzo. Me parece que la medida por lo menos es acertada. Sí, sí, porque el momento eléctrico no se puede pasar. Un peligro, después lo lamentamos todos, se va a pasar una desgracia, así que lo mejor es parar el partido. En lo deportivo me parece que estaban iniciando de buena manera este segundo tiempo. El empate llega desde el tiro del punto penal, misma vía en la cual Pato Duba abrió el marcador. ¿Cuáles son las situaciones que te deja un partido que se continuará en la semana o en otro momento? Sí, creo que en su tiempo habíamos arrancado mejor. Jerónimo había tirado un tiro libre en el palo. Pero bueno, no entiendo al árbitro y porque hay que ser un poco humano en esos casos y no se puede jugar. Así que bueno, lamentablemente no pudimos seguir jugando, pero me parece lo más acertado. También parece una decisión acertada, teniendo en cuenta cómo estaba el campo de juego y cómo se dificultaba hacer pie en una cancha que estaba con bastante velocidad y que estaba acumulando agua. Sí, sí, la cancha no estaba para jugar. O sea, se podía jugar, pero estaba muy peligrosa. Y los chicos se podían lastimar, así que lo mejor fue parar el partido. Aunque parar deportivamente no me convenía porque estaba, me parece que no habíamos arrancado mejor el segundo tiempo que sí. Bueno Alejandro, lo mejor para lo que va a hacer Curuzú en esta clausura. Y bueno, se verá, la liga decidirá cuándo se jugará estos segundos, 45 minutos. Más que nada 39 porque se suponía los 6 minutos. Y lo mejor para Curuzú en este torneo. Bueno, muchas gracias y esperemos seguir por esta senda.